Es el final, mi amigo, es el final, extrañas cosas pasan. Bueno, che, ¿qué tal les pa'? ¿Les gustó el primer resumen semanal de este año? Estuvo bien, estuvo bien. Podría haber estado mejor, pero estuvo bien. Estuvo bien, ya hay cosas que se van a ir limando, se van a ir mejorando. Bueno, para cerrar este resumen vamos a leer un extracto de Las Fuerzas Morales. Es un gran libro, un gran libro de José Ingenieros, maestro José Ingenieros. En un párrafo, me gustó mucho, que habla de la juventud. Juventud, entusiasmo, energía. La juventud es levadura moral, es levadura moral de los pueblos. Cada generación anuncia una aurora nueva. La arranca de la sombra, la enciende con su anhelar inquieto. Si mira alto y lejos, es fuerza creadora. Aunque no alcance a cosechar los frutos de su siembra, tiene segura recompensa en la sanción de la posteridad. ¿No? ¿Cuántas veces nos sucede que uno se desespera y quede todo ya? La antorcha lucífera no se apaga nunca, cambia de manos. Cada generación abre las alas donde las ha encerrado la anterior para volar más lejos, siempre más. Cuando una generación la cierra en el presente, no es juventud. Sufre de senilidad precoz. Cuando vuela hacia el pasado, está agonizando. Peor, ha nacido muerta. Por eso, la juventud, nosotros, los que tenemos veintipico de años y los que tienen diecipico, como dice José Ingeniero, somos la levadura moral de los pueblos. Y es trabajo nuestro salvar a una nación. Y a veces cuando hay jóvenes que dicen No, a mí la política no me mina, yo 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 no me... Pobres, ¿no? Pobres. Porque son jóvenes que nacieron muertos. Nos vemos. No, a mí la política no me mina.